Hola, Francisca, Keterini y René. Bueno, así como dices, Fran, es muy importante cuidarse la piel. Y en la noche, más que nada cuando estamos en pareja y esa complicidad es súper bueno para irnos relajados y levantarnos mucho más rejuvenecidos. Así que lo primero que vamos a hacer es tener consciente los pasos, Fran. Primero vamos a tener que limpiar, tonificar, hidratar y obviamente siempre podemos hacer una cosita extra. Perfecto, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Van a empezar las chicas aplicándoselo a los chicos o los chicos a las chicas? ¿Cuál es la dinámica más? Vamos a trabajar, vamos a trabajar todos juntos. Lo primero que podemos hacer es un exfoliante, chicos. Entonces, ¿qué podemos utilizar que tengamos en casa? Azúcar. Dijémonos que sea un azúcar no tan gruesa, que el grano no sea tan grueso para que no sea tan agresivo en la piel. Luego vamos a utilizar, dependiendo del tipo de piel que tengamos, podemos usar, por ejemplo, aceite de oliva para pieles secas y sensibles. Y si tenemos la piel un poquito más oleosa o combinada, podemos usar un gel de limpieza como nos muestra Nancy. Entonces, en este caso vamos a usar la de aceite de oliva y azúcar. Lo vamos a mezclar, esto lo hacemos en el momento para que no se disuelva el azúcar. Y vamos a aplicar, Nancy, puedes agarrar un poquito. Y con movimientos circulares, agarra ahí, muy bien. Y con movimientos circulares me vas a ir aplicando el exfoliante, que esto nos ayuda a quitar toda lo que es la piel muerta, la piel que tengamos así como ya se quita. Y más ahora con el cambio de temperatura es muy importante. ¿Cómo van en casita ahí haciéndolo? A ver, ¿cómo van, Caterina y René? Un perro. Me dio un cachet. Me encanta, porque lo mejor es verlos a ustedes también pasando tiempo en pareja. Ahora bien, Mari, hay que tener cuidado con el exfoliante. O sea, ¿cuántas veces a la semana podríamos hacer esto? Muy buenas preguntas. Tan mal es cada 15 días. No hay que hacerlo todas las semanas porque tampoco ayuda a la piel quitar todo el tiempo esas células muertas. Si no, porque vamos a generar mucho más. Así que una vez cada 15 días, lo vamos a retirar con un pañito o con una esponjita, con agua tibia para que salga mejor. Y ya ahí mismo. Muy bien, Nasi, retíreme, por favor. Y ahí lo podemos ir haciendo y obviamente es súper bueno. René, ¿cómo que ha hecho eso antes? Está totalmente dedicado a Caterina. Me encanta. Muy bien. Oye, Mari, háblame de los tónicos. ¿Qué? Los tónicos son muy importantes. Son cositas que a veces tenemos nosotras las mujeres. Lo bueno de esto es que son cosas que tenemos en casa y podemos compartir con nuestra pareja. El tónico, hay muchos tónicos naturales. Si digamos, podemos comprar uno en farmacia. Yo estoy usando uno que es de agua de rosas. Esto lo ponemos y hace muy bien a los hombres. Primero porque nos ayuda mucho a corregir la textura de la piel. Lo cual nosotros las mujeres con los poros o los hombres que se rasuran mucho, ayuda mucho. Así que con un algodoncito lo vamos a aplicar en el rostro. Así, voy a ir aplicando en la noche si quieres. Muy bien. Y esto nos va a refrescar el rostro y nos va a ayudar mucho para la textura de la piel. También algo súper rico de hacer es ponerlo en el refrigerador. No en el congelador, en el refrigerador para que esté bien fresquito y eso es súper relajante para la noche. Oye, ¿qué paso es que no se nos puede olvidar en nuestra rutina diaria? Bueno, la hidratación, la humectación es súper importante. Así, aquí sí nos vamos a ir a productos que tengamos en casa. Por ejemplo, pieles más bien secas. Vamos a usar una crema que sea más espesa. Pieles combinadas que también suelen tener muchos los hombres. Podemos usar más un gel. Y esta parte es súper rica, Fran, porque vamos a poner un poquito de lo que es el gel o la cremita. Y vamos a hacer un masaje con la pareja. Entonces vamos a empezar desde el centro y vamos a ir hacia afuera, hacia arriba, para tonificar esa piel. Imagínense que este último paso ya después nos podemos ir a descansar súper relajados y amanecemos hidratada la piel. Y nos ayuda mucho este masajito en el rostro. Unos golpecitos alrededor de los ojos. En torno del ojo, muy bien. Y ahí estamos hidratados. Y después terminamos con el premio, el besito. ¡Se lo merecen, chicas! Vamos, Caterina, no seas tímida. Que René sea afajado, caramba. Lo hice bien. ¿Dónde podemos encontrar estos consejitos rápidamente? Sí, Fran, me pueden seguir en mis redes sociales, arroba marielabañato. Y en mi página, que siempre hay muchos tips y clases gratis, marielabañato.com Muchísimas gracias, Mari. Gracias a nuestros televidentes, Caterina y René, Lanzi. Muchísimas gracias por ser parte de este segmento que estoy segura ayudará a muchas damas y caballeros que nos están viendo. Hasta la próxima, Mariela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.